Buenos días, buena mañana mis amigos, les saluda su amigo Enrique de la ciudad de Tijuana Hoy venimos a cargar un tractor, un D9, un D9H Este, pero, estamos esperando las personas que van a venir a A indicarnos donde está, bueno y a subirlo más que todo Estamos acá para Valle de las Palmas En aquel tiempo le quisieron llamar a Ciudad Satélite Que iba a ser algo muy grande, muy productivo Pero se quedó en promesa nomás amigos, porque la verdad Este, quedó todo abandonado para acá Aquí termina el pavimento, acá es pura terracería Pura brecha es Y la verdad tiene muchos años abandonada esta brecha Ahorita mandé la unidad piloto para que fuera a ver para allá Porque la verdad, no es lo mismo cargar una excavadora Una moto, una motoniveladora Una máquina retro, una retro 580 Una máquina más pequeña, pues a cargar un D9, un D9 pues siempre es más peso Un poquito más de 50 toneladas Por ahí anda el D9, 50 toneladas Pues siempre somete uno, el equipo pues Eh, a un Pues a un maltrato Y de todas estas, todo esto se le va haciendo por las llantas Por las piedras Que va agarrando en terracería Si ustedes los midan Las llantas ahí, como se van picando ¿Verdad? Por las piedras que va agarrando En terracería Aparentemente no pasa nada Pero ya con el peso si se van dañando Mire, este Todas las llantas tienen muchos mordiscos de piedras Son de piedritas, de terracería Ya que nosotros pues andamos en esa terracería Entonces les digo No es que uno a veces sea delicado amigo Sino que la verdad pues Este Pues tratamos de cuidar el equipo Lo más que se puede Pero pues también tenemos que entrar muchas veces así A brechas Donde si el camión Pues si, si Si, este Hay, porque como les digo Es terracería Y aparte de terracería Hay unas Hay unas lomas bastante pesaditas Hay unas Hay unos lugares donde si está algo pesado Igual para allá Para aquel lado también Ahorita la subida esa que está ahí Se mira simple pero está pesada Y hay partes donde si está complicado aún para acá Pero Pero bueno Es algo que Con cuidado y despacio Pues ahí la vamos haciendo Miren nomás Toda la nave sota Vacía Abandonada La deberían de rentar o algo Pero pues no sé si les sirva para La verdad que está lejos Está retirado aquí de De la civilización Me refiero a lo céntrico de Tijuana La verdad que está muy retirado Muy retirado Muy retirado Y pues como les digo Pues también otra cosa es que no les da mucha ventaja Aquí al Al basurero Que pues hasta acá llega el olorcito Pero me imagino que si rentaran Está grandísima pero No sé para qué la pudieran ocupar Como para recicladura O Algo así No sé No sé Se me hace Se me hace mucho dinero ahí Tirado Abandonado Pero bueno Esas paredes no estaban No estaban No estaban No sé Porque la sacarían de allá adentro Me imagino que Híjole Ya te da miedo estar solo aquí pero Esperemos que sea aquella la gente Allá viene un carro Sí Allá viene un carro Esperemos que ese sea Porque la verdad aquí está muy solitario Y pues no vienen carros No casi nadie entra para allá Entonces si entrara alguien pues A lo mejor es este El que va para allá Así que Deja veo Deja veo Ah sí Ahí ojo Bueno amigos Pues ahí empezamos Ahí empezamos con la tercera Vamos a Ya hemos entrado a otras partes Ya otras veces aquí Ya hemos entrado ¿Se acuerdan? Una vez entramos por una criba Una cribadora Donde hice unas tomas acá Incluso hasta con el ron Este Pero esta es una brecha Allá adelante Este Saca la arena del río De hecho es el El valle de las palmas Acá pues Conocido porque Extraen mucha arena Para la construcción Para la construcción Para la elaboración de concreto Entonces ya había entrado Pero Esta brecha está abandonada Desde hace mucho tiempo Amigo La constructora Y eso Pero como ya Este La constructora ya construyó Ya hizo lo que tuvo que hacer Pues ahora Ya los camiones Pasan por ahí Y esta ruta alterna Que les habían hecho Una brecha Por aquí Para llegar allá A los bancos de arena Pues Ya los domperos Pues ya no Obviamente Pues ya El maltrato aquí Al camión Cargado Y eso pues es bastante Claro Ellos le dan mantenimiento Seguido Con una Con una máquina Le raspaban ¿Verdad? Con una moto Y pues Estaba En mejores condiciones Por esta brecha No sé si se alcance a ver El camino A su actualidad Con la cámara Esta Porque es una cámara Que abre Un ángulo Panorámico Pero Lo que sí Les digo Es que sí Está un poco Maltratado El camino Ustedes pueden ver Ahí Las 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 zanjas Que hay ¿Verdad? Que ese Estragos De las lluvias Que ha habido Y bueno Pues Así que Toda esa parte De ahí Todo eso Es lo que Reciclan Del Del basurero Gente A eso se dedica Mire Hay una Comunidad Ahí Yo creo Es de la gente Ahí De Del Relleno sanitario ¿Verdad? Que aquí Vienen Y reciclan Y viven Y bueno No sé Ahí Pero No se alcanza A enfocar Pero pues Allá viene Ya en camino Está bastante fuerte El calor Aquí Está bastante Fuertecito Vamos a ver Si nos metemos A la sombrita Es que Bueno No voy a rima Tanto No voy a ver Una viborita Por ahí Hay un animalito En el árbol Y entonces Sí Miren Nomás Todos los cerros Para allá Toda esa parte Toda aquí Es Es Parte donde Sacan Toda esa parte De abajo Del río Ahí baja Ahí sacan Arena Toda esa parte ¿Cómo se quiere oűe? as Toda esa parte Toda esa parte Toda esa parte Toda una punk ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí quedó! ¡Ya agarró la... ¡Ávalos! Está haciendo bastante calorcito, amigos, ¿eh? ¡Bastante calor! ¡Uh, uh, uh! Como les digo, esto ya no anda bien. No hemos tenido tiempo para arreglar el aire acondicionado. Esto, al parecer, es una falla eléctrica, amigos. Es una falla eléctrica. No es... Fíjense que... Bueno, les voy a contar. Se volvió a romper el evaporador. De la misma posición. Vamos a tener que arreglar eso. Las mangueras de ahí. Y reubicarlas. Porque la verdad, este... Eso es algo que me está causando problemas en el evaporador. Porque... La manguera va... Sale del evaporador. Y va directo a una agarradera. A un pasador en el motor. Entonces, tiene... Tiene el problema en el evaporador. Esta vez... Pero esta vez... No sé por qué no trae botón de paro. O... Una vez que le falta el gas. Paren. No sé. A veces sigue. El compresor. Eso fue lo que... Provocó que... Ya le revisé los relevadores. No son. No sé. Necesita uno... Un eléctrico bien. Que le meta un escáner. Para ver dónde está el problema. Si los botones de aquí en el tablero... Los... Estos... Revisarlos bien. Que estén haciendo bien su función. Y todo. La cuestión. Así que... Necesitamos... Checar y verificar bien la falla eléctrica. Para después ya... Este... Ponerle el evaporador nuevo. Y... Reacomodar las mangueras. Hacerle unas... Mangueras. Corregir la falla de las mangueras. Que... A mi punto de ver. Es lo que está provocando... Que se esté rompiendo el evaporador. Ya que el evaporador sale de la... De la cabina. De la cabina. Sale la manguera. El tubo. Y va... Y hace vuelta. Y va directamente al motor. Entonces la cabina tiene un movimiento. Y el motor tiene otro. Entonces... Pues toda la fricción. Recae en el evaporador. Porque la cabina trae amortiguación. En la parte de atrás. Trae bolsas de aire. Y amortiguadores. Entonces hace esto. De atrás para adelante. De atrás. Y... Y siempre se tiende a quebrar el evaporador. De por eso movimiento. Así. Por lo que hace la cabina. Así. Esperemos solucionar eso. Pero primero tenemos que solucionar. La falla eléctrica. Así que... Bueno pues. Os ánimo. Mis amigos. Los ánimo. Los ánimo. ¡Gracias! 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 vamos a empezar a subir aquí la terracería para eso para no tener un problema vamos a empezar a bajar cambios y vamos a meter el inter para éste para empezar a subir ahí tranquilo y despacio no se alcance a apreciar ahí pero la verdad la brecha no está muy adecuada que digamos es una brecha ya abandonada lo único que pasa de vez en cuando son vehículos ligeros acá de los ranchitos que están acá pero muy de vez en cuando porque hay otra entrada por acá entonces esta brecha de aquí para allá está totalmente abandonada y pues ya esté ahí mayito va quitando piedra lo más que puede dar pero pues bueno me refiero a unas piedras ya más o menos ya de un calibre más que puedan ocasionarnos un daño en una alguna llanta o algo y esas ya la piedra chiquita pues no va es bastante si hay bastante piedrita por ahí ahora la tierra está de ahí y se alcanza a ver a mí por la verdad está bastante pesadita ese ese con un que está ahí está bastante pesado y este pues esperemos no vaya a patinar ya traigo el doble el inter pero aún así este recordemos que aquí yo bueno no yo el camión lo que viene es arrastrando el peso no lo viene cargando no viene todo aunque viene una parte porque aquí en las bolsas me marca que si viene cargando bastante es lo bueno que si viene bastante cargando el tractor pero a la vez también venimos jalando el peso así que aquí es donde tenemos que evitar una patinada o algo para no dañar un satélite la corona el piñón aquí es donde lo más parejo que está aquí 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 donde alcanzó a bajar el cambio ya más para arriba ya no aquí le alcanzó a bajar a la a la primera a la gran primera a low a la leona a la chueca como le quieran decir la gran primera pues low el cambio más bajo ahí vamos ya porque acá adelante ya no me da chance amigos ya ya media subida si quieres bajar un cambio no pues ahí sí de plano te va a comer el cambio y ya esperemos no patine amigos esperemos no patine esperemos no se si se alcanza a apreciar en las cámaras la la virtud y la sonida esperemos no patine esperemos no patine la vida vamos a bajar 70 20 de la camisa se va a marcar en la camisa se va a quedar y el aramito se va a quedar y el aramito si se va a quedar y el aramito y el aramito una vez está cayendo vamos a tratar de subirlo a 1600 a 1.600 a 1.600 para si me prende el abanico ahorita me la bajo a 1.500 y es una muy buena remisión para subir a mi aquí empieza lo mas complicado la cúspide de la subida porque esta es la gravita mas suelta que hay y me va a prender el abanico me va a prender el abanico y ese abanico me va a prender me va a bajar una rodita vamos a cerrarle 1.600 1.600 ahi prendio el abanico ahi prendio ahi prendio ahi prendi la ahi 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 La Cámara de la Cámara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!